Un total de 15 establecimientos educacionales de Chillán se sumaron a la segunda versión del torneo de debate escolar de la carrera de castellano y comunicación, que busca incentivar la cultura del debate y la conformación de la sociedad de debates de Chillán. En primer lugar, dar a conocer nuestra carrera y establecer una vinculación más sólida con los establecimientos de la provincia. En realidad nosotros tomamos en cuenta las exigencias de los programas de estudio, lo que dice el marco curricular respecto al desarrollo del discurso argumentativo, público y formal. Durante la jornada de orientación a alumnos y profesores, se explicó que la preparación de los equipos para el torneo demanda una inversión de tiempo y planificación importante, pues se deben considerar aspectos que van desde el contenido de la argumentación hasta la expresión y la estrategia que utilicen los debatientes. Creo que es una instancia en que los jóvenes pueden desarrollar sus habilidades en tanto el tema de la argumentación y también conocer a los otros equipos cómo funcionan. Sabemos que exige una preparación, exige un tiempo que los alumnos en este minuto no tienen, porque están preparando su PCU, pero así todos han querido ver esto como una posibilidad de crecimiento. De acuerdo al cronograma de trabajo, la primera fecha del torneo está prevista el día 23, para finalizar el 28 de agosto. Oportunidad en que los jóvenes podrán expresar sus ideas libremente y desarrollar el pensamiento crítico reflexivo.